Nuestra historia comienza en la sabana de Kenia, en África, donde una gueparda habita tranquilamente con sus cachorros y con otras especies. Inesperadamente, un león persigue a la mamá y la mata, dejando huérfanos a los cachorros, pero uno de ellos se aleja de su hábitat llegando a la carretera de una civilización, donde Peter y su hijo Sam lo recogen y lo llevan a su granja. Sam pasaba la mayoría del tiempo con el cachorro, el cual se fue acostumbrando y sintiéndose en casa. Por ello, la madre de Sam, Christine, lo nombró Duma, que significa guepardo en su ajili. Peter pasaba mucho tiempo con Sam, enseñándole a usar una motocicleta y a construir. Fue gracias a él que Duma llegó a la familia. Como los guepardos son los animales más veloces del planeta, Sam y su padre le enseñaban a correr, para desarrollar todas sus habilidades. Pero un día, de la nada, Peter enfermó, y mientras él estaba en el hospital, Sam y su madre mantenían la granja. Y después de que Peter se recuperó, vuelve a hacer lo que más le gustaba, salir a correr con Duma. Pero él y su esposa sabían que un día Duma tenía que irse, ya que era un animal salvaje y adulto. Por ello, Peter le dijo a Sam que debían llevarlo al noroeste, a las montañas, el lugar perfecto para él. Tristemente, una noche, Peter murió, por lo que Christine decidió que se mudaría a la ciudad con su hermana. Hasta Sam entró a la escuela, y tenían planeado llevar a Duma a una reserva. Y mientras eso sucedía, Duma se la pasaba encerrado en el departamento de la tía, lo cual no resistió y se escapó, en busca de Sam, por lo que creó un disturbio en la escuela. Pero lo bueno de esto es que Duma protegió a Sam de los matones que lo acosaban. En fin, Duma y Sam lograron escapar de aquel embrollo, cruzaron toda la ciudad. Entonces Sam llegó a la conclusión de que Duma no podía vivir en el mismo lugar que él, por lo que decidió llevarlo al noroeste como su padre había planeado, dejándole una nota a su madre de que lo iba a hacer. Así que Sam regresó a la granja, tomó la moto de su padre y emprendió su camino al respectivo hogar de Duma. Cruzaron largos caminos hasta que se quedaron sin gasolina, varados en el desierto. Sam estuvo arrastrando la motocicleta hasta que llegaron a un avión estrellado, donde pudieron descansar. Pero un viajero llamado Rip Kuna los encontró y ofreció llevarlo al noroeste. Entonces, junto a un paracaídas guardado en la avioneta, con la ayuda de los fuertes vientos, pudieron moverse en la moto hacia un lugar donde había agua, pero aún les faltaba alimento. Entonces Sam preparó a Duma para cazar un avestruz. En vez de eso, encontraron sus huevos. Mientras tanto, Christine fue a buscar a Sam en un helicóptero, pero Rip Kuna pensaba que era gente mala y le dijo a Sam que se debían de esconder. En ese momento, Sam sospechaba que Rip tramaba algo, ya que en la brújula decía que iban por otro camino y no al noroeste. Pasaron por todo tipo de lugares, aldeas fantasmas hasta una mina de diamantes, donde Rip casi muere en un pequeño derrumbe. Entonces, Sam aprovechó el momento y confrontó a Rip, ya que él sentía que quería llevarlo a la policía para obtener la recompensa por él y vender a Duma. Por ello, Sam lo dejó ahí y siguió su camino junto a Duma. Luego, encontraron un río, el cual tenían que cruzarlo para seguir su camino. Lo malo de esto es que habían muchísimos cocodrilos, por lo que Sam construyó una pequeña barca para poder cruzar. Por desgracia, se toparon con unos rápidos que los llevaba a una cascada, destruyendo la barca por completo, hundiéndolos al agua. Entonces, los cocodrilos aprovecharon e iban tras ellos, pero Sam, con la ayuda de la lanza que le robó a Rip, se defendió de ellos y logró salir del agua. Al final, Sam y Duma por fin llegaron a la sabana, donde se encontraron con todo tipo de animal salvaje, como ñus, leones, cebras, jirafas y mucho más. En ese momento, Duma se alejó de Sam dejándolo solo, sintiéndose abandonado. Pero en realidad, Duma había caído en una trampa de cazadores, y Sam no lo sabía. En la búsqueda de Duma, Sam se encontró con un jabalí salvaje que lo noqueó. Pero al despertar, Sam se encontró con Duma y Rip, quien los había salvado. En ese momento, Sam supo que Rip Kuna no quería entregarlo a la policía, realmente quería ayudarlo. Entonces, los tres impartieron nuevamente su camino. Lo único malo es que estaban muriéndose de hambre, ya que Duma, al ser domesticado tanto tiempo, no desarrolló sus instintos salvajes como debía. Muertos de hambre, encontraron a un grupo de turistas que traían todo un festín, y para quitarle su comida, Sam los espantó con una serpiente negra. Así, haciendo tiempo para robarles todo. Al fin, estaban bien alimentados, y con energía para seguir adelante. Pero de repente, se encontraron con una gacela destrozada, la cual Duma siguió devorando, sacando su lado salvaje por primera vez. Luego se calmó. En su camino, se encontraron con un mega enjambre de abejas asesinas, que cubrieron a Rip por completo, y casi lo matan. Fue hasta el anochecer que se libraron de ellas. Pero el peligro no paraba, ya que Duma sintió la presencia de una manada de leones, y para protegerse de ello, tenían que encender una fogata para ahuyentarlos. Pero por desgracia, comenzó a llover, y los leones se estaban acercando poco a poco. Al final, lograron prenderla, y descansaron un poco, pero Rip se ponía cada vez peor. Así que Sam decidió buscar ayuda. Pero el tonto no pensó en los leones, que lo estuvieron persiguiendo. Pero gracias a Duma, los distrajo. El caso es que Sam encontró un aldeano que podía ayudarlos. Duma perdió rastro de Sam, pero lo bueno de todo esto, es que encontró otro que pardo, que parecía ser su hermano perdido. En la aldea, que resultó ser la aldea de Ripcuna, cuidaron muy bien de Sam, y curaron a Rip. Pero Duma, por otro lado, se sentía cómodo con otro de su especie, cazando, corriendo, y viviendo como debía. Y lo bueno de todo esto, es que Sam lo vio hacerlo, dándose cuenta que al final Duma estaba en casa, cumpliendo lo que su padre quería hacer antes de morir. Por lo que se despidió de Duma y se marchó. En la aldea de Rip, le consiguieron combustible, y con ello, Sam pudo moverse en la moto y regresar con su madre. El mensaje de esta película, es que el amor no para cuando pasa el tiempo, o si vives en diferentes lugares, o alguien se ha ido. También, esta película busca crear conciencia en los niños y jóvenes, para conservar las especies, de que no son mascotas, sino animales nacidos para ser libres y salvajes. ¡Gracias!